Nelson Delgado, concejal de la comuna de Ancud, envía un afectuoso saludo de Navidad a cada una de las familias ancuditanas y ante la difícil contingencia que estamos viviendo como país, los insta a unirse más que nunca en torno al cariño familiar, soñando siempre con un futuro mejor. Además, el concejal Nelson Delgado hace propicia esta ocasión para reiterar sus sentimientos de consideración y estima y desea que el año 2020 sea de éxito y felicidad para todas y todos los vecinos de nuestra comuna.